El sector de Villa Camila, en la capital norte santandereana, fue observada por varias personas al mismo tiempo. Sentí que me pegaron en la espalda y cuando volteé a mirar, sentí los pasos que corrieron para los arbustos. Su sexto sentido afloró hasta ese día que descubrió la enigmática presencia de la niña. Se siente el espíritu como de una persona infantil. La curiosidad motivó a los jóvenes del barrio a emprender una verdadera cacería de brujas, o más bien de fantasmas. El sitio de la aparición, el parque del barrio Villa Camila. Sus armas, cámaras fotográficas y de video. La hora, entre 12 de la noche y 1 de la mañana. El resultado fue este. Una imagen clara de una niña de aproximadamente 12 años. Su rostro y su cuerpo están bien definidos en el cuadro. En video, la imagen que captó la cámara fue esta. Y el sonido que la acompaña es este. Cuando de pronto vi que una imagen blanca corría. No sé, no podría decir qué es exactamente porque no la vi de cerca. Las apariciones que comenzaron a registrarse el jueves, más estas primeras pruebas, provocaron una masiva movilización de los vecinos para advertir la presencia. Y como a la 1 y 20 de la mañana salió, yo estaba ahí con la señora y cuando salió, voló y ese susto que nos dio todo, pues nosotros seguimos mirando. Yo seguí mirando y dijimos, a mí no me dio miedo, yo seguí mirando. Y la señora que estaba al lado mío se puso a rezar. Particularmente mi hijo me dice que ha visto a una niña que se aparece y recorre este sector y después desaparece. Los vecinos que no la reconocen, coinciden en una misma teoría. Me dio pesada porque yo imaginé una niña de esas así, penando, es terrible. Un alma en pena que tiene conmocionados a los asaltantes de este barrio en el nororiente de Cúcuta. En el momento en que yo viví eso, la reacción mía fue ponerme a llorar.